Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad, el próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada, y el próximo va a ser usted, así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre, de Sepor de Mónaco, a todos ustedes, bendiciones. Ahora, te quedas ahí, porque va para atrás el nombre de Jesús, y llamo al demonio de enfermedad. Enfermedad, en el nombre de Jesús, sal de la oscuridad, después de rodillas, en el nombre de Jehová de Dios, enfermedad. Va a confesar, pregunta que tú vas a hacer. Enfermedad, en el nombre de Jesús, eres tú. Lo puedes sustentar, al deslumbre de tu tronco, lo voy a educar, el demonio de enfermedad. Demonio de enfermedad, tienes derecho a ligar sobre esta mujer, sobre tu hombre. El demonio de enfermedad, el demonio de enfermedad, el demonio de enfermedad, todo se fue. Lo puedes sustentar, al deslumbre de Juego, que dice la verdad. Demonio de enfermedad, ¿de qué eres tú culpable? ¿De qué eres tú culpable de este hombre? Cáncer. ¿Este hombre tiene cáncer? Explícate. ¿De qué eres culpable de tener este hombre? ¿De qué enfermedad tú tú no le estás haciendo? Columna. ¿Qué pasó con la columna? Huesos. Ahorita, ahorita dijiste el cáncer, ¿qué pasó con el cáncer? Ok, ¿qué más tú tú no le estás haciendo? ¿Qué enfermedad tú? ¿Qué más tú no le estás haciendo? Los pies, las rodillas, las piernas, las piernas, la cintura. Lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios, como verdad. ¿Cuántos demonios tiene tu carne en tu reino? Nueve. ¿Tú tienes demonios que has asignado en la esposa de este hombre? ¿Para verle a este hombre? ¿Desde cuándo tú estás ahí en este hombre? ¿Desde cuándo? Niño. ¿Tú tienes derecho legal sobre este hombre? ¿Cuál es ese derecho legal? La caída del niño. ¿Te lo provocaste? ¿Por qué razón te lo provocaste? ¿Por qué? Porque el niño va a atacarte con una caída. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Cristo negro? ¿Qué pasó con el Cristo negro? Su alma Ok, ya entiendo X negro está ahí, ¿no? Ok Entonces, si tú tienes derecho legal, sobre todo es por la caída Es tu derecho legal Es tu derecho legal Por la caída, tu derecho legal está ahí Permiso, está ahí Ok Ok Pues tú sabes que este hombre es de Jesucristo, ¿no? Este hombre de perdenza es Jesucristo Tú sabes eso Ese entonces no, pero ahora sí Es el que tú sabes El pecado de que hablan perdonado Vas a arreglar en el nombre de Jesús Vas a poner todo tu reino a trabajar En arreglarle a este hombre El daño que este hombre estés haciendo Lo que es el dolor en los huesos Columna, todo, ¿ok? Vas a poner todo en su lugar Ok El nombre de Jesús empieza desde allá Arreglarle a todas las cosas a este hombre Todo La columna de los huesos Los cuello, hombro Tus manos, pies Las rodillas, piernas, cinturas Todo El nombre de Jesús Cuando acabe Dicen enseguida En el nombre de Jesús Que no quede nada dañado a este hombre No le queda sano Tal para que me voy a dar Yo lo creo Sano por completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!